La publicación por parte de Noticias NBC de este video, en el cual se ve cuando una joven mujer da a luz a una bebé en uno de los pasillos de la IPS municipal, ha generado una serie de reacciones de parte de las directivas de la entidad, los familiares de la joven, autoridades de la salud y comunidad en general. Luego de sucedido el caso, de parte de la institución prestadora de salud se expidió un comunicado desmintiendo los hechos y señalando que el caso se generó por una tardía consulta de la madre, lo que en diálogo con Noticias NBC fue desmentido por la señora Lucelia Teortúa Marín, suegra de la joven Luzmila Osorio. Llevo a mi nuera a las seis de la mañana a la IPS y resulta que paso y les digo a ellos y les explico que ya viene con trabajo de parto, me reciben el papel y me dicen que debo esperar hasta hacer llamada, pasan las, la pasa y ya camine y camine en la sala de espera y camine y espere y espere y nada que es llamada. Me dirijo otra vez al vigilante, le digo que mire que es que ya viene en trabajo de parto, que por favor me la pasen allá y que no y que había que esperar y que hay que esperar. Entonces ya de ver nada que la pasaban, vuelvo y me dirijo a ellos y después de suplicar, ya pasó más de media hora, suplique y suplique que por favor me la dejaran pasar. No, no había poder humano, que no, que había que esperar. Creo que había que esperar, era que llegara la de triaje para poder que ella pasara y le dijeran si sí era pues urgencia o no, porque yo vi que nada que la hacían pasar. Señala que estando en esa situación, su nuera siente necesidad de ir al baño y allí comienzan los problemas. La bebé casi nace en el centro del sanitario. Ya ahí la logró sacar del baño, la retiró, la llevo otra vez con el vigilante. Por favor déjeme entrar, revienta fuente en toda la puerta para pasar ya hacia los consultorios y nada, ni así, porque no se dignaron ni siquiera a decir. Había un señor que fue el que me prestó prácticamente, un señor que no tenía nada que ver ahí, fue el que más me ayudó, que fue el que nos permitió entrar. Luego, y gracias a la ayuda de un particular, lograron pasar a los consultorios para que recibiera atención, pero se encontró con otra desagradable situación. Cuando logramos entrar a los consultorios a pasarla a ella, me encuentro con el doctor Harold Martínez y resulta que este doctor, que no sé ni por qué trabaja allí, llega y me devuelve de los pasillos, yo le digo que la voy a subir para partos porque ella ya no aguanta más, y me devuelve de los pasillos regañándome porque me regañó, me gritó, que si yo, me dijo, ¿para dónde va usted? Le dije, yo voy para partos. Me dijo, y si va para partos, ¿quién la va a atender allá? ¿Quién la va a atender si la sube para allá? Que fue que me parece muy grosero. Ya nos devuelve de ahí y ya ella me dice que no soporta más el dolor, que no aguanta más. Cuando ella ya me dice que la cabeza de la bebé viene ahí y me asomo y la cabeza de la bebé estaba ya afuera, y ella todavía parada en un pasillo sin ser atendida. Eso ya pasaron 40 minutos de lo que yo le estoy contando. En ese momento es cuando la bebé nace y luego sí llega el auxilio de parte del personal. Entonces ya al ver de que la cabeza de ellas, de la bebé estaba afuera, vuelvo y grito impresionante buscando ayuda. Y ellos ahí, ya ahí sí, cuando les dije que la cabeza de la bebé estaba afuera y sí se vinieron, pues ahí sí, desesperados. Ya no había tiempo de sala de partos, ya no había tiempo de camilla, no había tiempo de nada. Y ahí fue donde ya, no sé, sacaron como una colchonetica y una camilla y la lograron tirar ahí al piso y ahí fue donde la bebé nació. Algo que según la denunciante no puede volver a ocurrir en ningún centro hospitalario. Me pasó a mí y a muchas otras personas tal vez les ha pasado, sino que se quedan callados, que es el problema de nuestra Colombia, que nos quedamos callados por miedo de que nos pase algo, de que nos digan algo, de que nos amenacen o algo. Yo creo que esto debe de parar acá. Deben de siquiera tomarse en la molestia de mirar verdaderamente. Uno no va a un hospital porque quiera estar allá, ni porque quiera que le den comida gratis, ni porque nada, porque estar allá es lo más maluco que hay. Ellos deben de preocuparse y mirar, tomarse en la decencia de mirar la persona verdaderamente, cómo viene y por qué está en una sala de urgencias. A doña Luceli también le molestó la expedición de un comunicado por parte de la IPS, en el cual, sin ningún fundamento, las quieren hacer culpables a ellas de lo sucedido. Y eso fue lo que a mí menos me gustó, porque es que así como a él no le gustó que subieran el video para quedar mal la IPS, así mismo a nosotros no nos gustó que él subiera un comunicado prácticamente dejándonos a nosotros mal. Y así no fue, porque yo tengo tres hijos y ella también es mamá ya de tres bebés y nosotros sabemos y tenemos conocimiento. Y si hacen una encuesta de otras mamás, saben también que uno sabe cuándo son los dolores verdaderamente para uno tener que dirigirse a un hospital. Horas más tarde y por intermedio de la veedora en salud, Ema Lucía Vélez, la familia de Luzmila se pudo reunir con los directivos de la entidad, reunión en la cual, según doña Luceli, el gerente reconoció que solo tenía la versión del personal, pero que iba a investigar para conocer la realidad de los hechos. Que ya cuando escuchó mi parte, no sabía, me dijo que lo disculpara, que él no conocía la versión mía, que porque las cosas no se las habían contado verdaderamente como yo se las conté. Entonces, hay que esperar. Me dijo, me prometió y me dijo que iba a tomar acción sobre lo que pasó. Ojalá Dios quiera que las cosas no se queden así. Para la veedora en salud y defensora de derechos humanos de Cartago, estas situaciones ocurren por la corrupción que se presenta en el sistema de salud. Mientras los políticos pongan las enfermeras en las instituciones prestadoras de salud, estamos poposeaditos y con el agua lejos, porque se vuelven personas intocables. No se les puede llamar la atención porque es que es la cuota política de Julano de tal. Mire, en la salud no tienen por qué meterse en la política. E insistió en la humanización de la salud para que más casos como este no se repitan. Fue un episodio lamentable. Desafortunadamente pasó. Gracias a Dios, la niña está ya en los brazos de su mamá, de su progenitora y de su papá y está en la casa. Pero esto se soluciona con humanización. Por fortuna, la bebé y la madre están bien, mientras el caso sigue en investigación. Nos da tristeza de ver cómo juzgan y cómo atacan los medios de comunicación y nos da mucha alegría saber de que podemos contar con ellos para nosotros desahogarnos y poder decir que por favor no más.